Después de un largo recorrido itinerante de esta pintura, la voy a ir a dejar a su casa, a Paiwán. Así que acompáñenme en este viernes. En la mesa sentados contentos, con ternura la miran sonreír. Pero ella solo está pensando, sus recuerdos revivir. Las palabras pasan como el viento, gira no las puede atrapar. Ella sabe, nadie la comprende y son tiempos. Hola, hemos llegado a Paiwán, a Casa Pucayana, donde pertenece esta obra, Bajo el arco iris 12. El retrato de Gabriela y Doris, y nada mejor que llegue a su casa, a Casa Pucayana, donde acá tenemos fieles representantes de la zona, ¿cierto? Juanita, Vitánica, Álvaro también. Entonces, quiero hacer entrega formal de esta obra como un regalo, ¿cierto? Por todo el trabajo que ustedes realizan, que ustedes realizan, ¿cierto? Con la obra de Gabriela Mitral, musicalizando hermosos poemas. Y donde acá también surgió parte de la inspiración para este proyecto. Así que muchas gracias, amigos, por todo el apoyo desde siempre. Y les hago entrega oficial de esta pintura. Y el pavo el arco iris. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo los pelos de punta. Estamos muy felices ahí y estamos felices que vamos a poder disfrutar de esa pintura todos los días aquí. Y todo lo que viene a la casa también. Así que... Sí, estoy muy contento. ¿Me dejaste ponerlo en mí? Sí, claro. 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 Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa, como la hierba que bajó el rocío. Y desconocerás mi paz gloriosa, las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas todas. Ahora que me miraste y que me diste, me encontré pobre y me parté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!